La obsesión de los Manueles, cual almas en pena rondan las oficinas del poder, sueñan con el control que hace ya casi un año se le escurrió a su grupo político cual arena entre los dedos. Juan Manuel Flores Femad y Manuel Cortina Reynoso quieren regresar por sus fueros, pero bajo ninguna circunstancia se conformarían con espacios menores. La apuesta de ellos es por el control. Especialmente Manuel Cortina Reynoso mueve cielo, mar y tierra para quedarse en la Secretaría del Ayuntamiento. Esa donde hace ya tres trienios despacha Jaime Beltrán Martínez. Dicen sus cercanos que a Cortina aún no le cierra la herida de haber sido derrotado por Leo Montañez en las internas del PAN y hoy quiere ser el poder tras el trono. Así echa a perder todo lo logrado, especialmente la transición de Veolia mía, pues Manuel Cortina no teje nada fino. Por el contrario, quiere hacer las cosas como su amigo el ladrón Martín Orozco. Solo que en el municipio el horno no está para bollos ni van a cumplir caprichos. Más callado en el otro palacio, a Flores Femad se le ve continuamente rondando la oficina que fue suya y donde hoy despacha Florentino Reyes Berlier, al que no pierde la esperanza de desbancar para volver a sentarse en esa silla. Al interior de ambos palacios, sin embargo, hay quienes apuestan que ninguno de los dos logrará su perverso objetivo.